10.000 puntos los amigos de Lina de Sonido Lina de Sonido 10.000 puntos los amigos de 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 Lina de Sonido ¡Vamos! ¡Para los amigos, amiguitas! ¡Seguimos! ¡Cumplecientos éxitos! ¡No caiga el amigo Ricardo, su gusto dice! Estoy llamando a casa y llamando a mi mujer Amor, si ella está haciendo lo que tendría que hacer Estoy llamando a casa y llamando a mi mujer Amor, si ella está haciendo lo que tendría que hacer Pero estoy escuchando un ruido con la niña Por eso estoy seguro que estás acompañada Pero estoy escuchando un ruido Y con la niña Por eso estoy seguro que estás acompañada Porque hay un ruido en la niña Está acompañada porque lo que hacía la voz Está acompañada porque hay un ruido en la niña Está acompañada y ahora vemos mi corazón Palestina ¡Vada a la zona! ¡Vada a la zona! ¡ ¡Vada a la zona! ¡Los vengan horarios hermosos! ¡Vamos! ¡Somos los apagueadores! ¡ municipe! Un saludo cordial a mi querido amigo, a Ricardo Pucheta, muchas gracias por recibirnos, el Zapoteo. Un saludo cordial a mi querido amigo, a Ricardo Pucheta, muchas gracias por recibirnos. Un saludo cordial a mi querido amigo, a Ricardo Pucheta, muchas gracias por recibirnos. Un saludo cordial a mi querido amigo, a Ricardo Pucheta, muchas gracias por recibirnos. ¡Amen! 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 Cuando estén mis mensajes, con palabras muy detalles, me faltaron mi ilusión. Dice algo con mis besos, con mi amor y con mis sueños que guardaba para vos. Un milenio aprecio a Dios, que ya no puede encontrarme con mi padre y corazón Si él no entiende de razones, me malvita ilusionando, esperando por otro Y esto dice Hace tu vida y adiós, es obedecer que me busaste Se me partió el corazón Con ese frío al igual que Hace tu vida mejor Pero con mi tu cariño Nunca serás para mí Así yo quiso el destino Zapa, 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 zapateo Y venga con esas parejitas, zapateo Y se gaten esas huelas, vamos Que se escuchen, que se escuchen los tacos en la suela Los tacos en la suela Tiempo de zapateo A la마 Música No, gentecito, vamos Alegría, alegría Diver serie de los amigados Proveno festival El amor A nuestroaces delоко ¿De quién está? ¿De quién está? ¿A la corona? ¡Sálvame! ¡Sol! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Se lucen las armas, veintés! ¡Listo, si bien! ¡Gala, la suena! ¡Gala, la suena! ¡Gala, la suena! ¡Uypa! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Saludos especiales a los directivos y personales de esta escuela, de la familia Arancurada! ¡Gala, la suena! ¡Gala, la suena! ¡Suscríbete! ¡Por eso, gente, o castillo! ¡Hoy te quiero recordar! ¡Zapu! ¡Hey! ¡Ses, es, 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 es! Sensacional, espectacular, joven de Inés Sapa, 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 Sapa Sapa, 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 Sapa Sapa, 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 Sapa Sapa, Sapa, Sapa